Y desde Chile, el canciller de ese país, Heraldo Muñoz, respondió a esto que acabamos de escuchar del presidente Evo Morales. El presidente boliviano ha hecho un discurso que llama a la confusión. Por un lado, habla de diálogo, y por otro, nos dice que Bolivia va a estudiar una nueva demanda contra Chile. Esta vez por el uso de las aguas del río Silala. Chile no acepta amenazas, ni diálogo con condiciones.